El Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, a través de la Gerencia de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial, GEDE, realizó la primera graduación de 32 emprendedores que finalizaron el proceso de entrenamiento sobre el desarrollo del Plan de Negocios Bancable, basado en los lineamientos establecidos por la Banca de Desarrollo, el cual está dirigido a emprendedores y empresarios de la micro y pequeña empresa que desean emprender un negocio o mejorar el que ya tienen. Se celebró el sorteo de megalote número 174, dedicado a los 40 años del Palacio Nacional, declarado Monumento Nacional, el cual se ha convertido en una de las construcciones más simbólicas y majestuosas del territorio nacional. El primer premio de 365 mil fue vendido en el municipio de San Salvador, El segundo premio de 20 mil también fue vendido en San Salvador, y el tercer premio de 10 mil fue vendido en San Miguel. Laboratorios Suizos A la vanguardia en temas de actualidad médica, contó con la presencia del biólogo español Juan Fernández y la doctora Sara María Alfaro, conferencista internacional de nacionalidad salvadoreña. Se dirigieron al Gremio Médico Nacional en diversas conferencias sobre los usos terapéuticos y manejo de casos clínicos con ozono. Ambos especialistas brindaron evidencia clínica que respalda el uso terapéutico beneficioso en diversas patologías, como manejo integral en la curación de úlceras y heridas, candidiasis crónicas y terapéutica en gastritis crónica asociada a helicobacter pylori, entre otras. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Salvadoreña de Apoyo Interal, FUSAI, dio a conocer los resultados del programa Shakti, el cual fue ejecutado por ellos y donde se les brindó la oportunidad a mujeres de las zonas rurales a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Este modelo global de distribución inclusiva está dirigido a poblaciones con pocas oportunidades y consiste en la venta de productos de las marcas de Unilever.